Este segmento muy pero muy importante en esta época tan difícil y vamos a hablar de consejos de salud mental, hay mucha gente que está pasando bastante mal, son fechas difíciles. A mí por ejemplo en mis redes mucha gente me escribía y me decía estoy sola, me siento triste y uno de repente tiene cierta impotencia que no sabe qué aconsejar, qué decir, qué no decir, ¿verdad? Personas que están muy solas o que en ese momento se sienten muy mal y estamos ya con la licenciada, la psicóloga Yolanda Jiménez que nos va a contar cómo podemos ayudar a mí o a familiares y autoayuda también licenciada. Así mismo, buen día, ¿cómo están? Un placer estar aquí en esta última semana del año. Así es, el último lunes. Feliz Navidad para todos los que también nos están viendo y por sobre todas las cosas como le iba diciendo a muchos. Imagínate, Sani, yo recibí también muchísimos mensajes, dicen que hago, mucha gente que también está enojada, Sani, que está peleada de repente con su familia, con la vida misma, mucha gente que está deprimida. Entonces el mejor consejo por sobre todas las cosas es hacer un esfuerzo, gente. No, vamos a decir, no tener el rencor, no tener esa rabia y tratar de eliminar y ganarla esa rabia. Porque mucha gente se queda en su casa sola. ¿Por qué? Porque está enojada con la vida, como dice Amparo, y romper un poco ese paradigma. Y no solamente, hay veces que no tenemos más familiares, muchas personas que fallecieron, pero sí hay muchas personas que de repente pueden ser como una familia para nosotros. Están los amigos, Rubén, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que tienen muchos amigos, vecinos. El paraguayo se caracteriza siempre porque te invita a mirar su pesebre, te invita a compartir. Y más que uno, yo sé que en esta Navidad te invitó a comer algo un poco y tratar de nosotros poner de nuestra parte. A veces suele costar mucho, licenciada, por el hecho de que de por sí la tristeza parece que se apodera de nosotros. Entonces es como que nos abandonamos o nos dejamos y decimos, bueno, ¿y para qué? Así nomás ya. Hay que también saber hacer ese ejercicio de dejarnos a nosotros mismos, de hacernos las víctimas. A veces es más fácil sucumbir en el dolor y así, así nomás ya, ¿verdad? O a veces también el orgullo, no queremos dejar de lado el orgullo para pedir perdón. Ay, pero ella me dijo tal cosa. Claro. Pero, ¿qué ganas? Claro, lo que pasa es que... Más odio, te trae más odio nomás. Así mismo, se tiene el concepto de que uno pide perdón y es una pérdida para uno mismo. Y tenemos que saber que el pedir perdón es una ganancia para nosotros, Sani. Y nos liberamos de esa feroz mochila que tenemos en nuestra espalda, porque en realidad nosotros mismos lo que nos hace daño, ¿verdad? De ahí vienen también las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? La gastritis, muchas veces muchas personas que tienen infartos. Esta mañana tuve una llamada de una persona que me llamó y me dice, Lícense, me endureció la cara. Tengo como una especie de derrame. Y son síntomas de que tu cuerpo te está avisando. Así como decía Amparo, ¿verdad? Deja, soltá lo que tengas que soltar y cuida tu salud mental, porque en fin, en caos es lo que más nosotros necesitamos. Ahora, el elemento este de la pandemia, que lastimosamente condenó a muchas familias una silla o dos o más vacías, es otro elemento con el que tener que lidiar, el tema de la ausencia. Claro. Justo me dice una pacienta, me dice, Lícense, ¿qué hago, verdad? Ya mi papá no está. Y bueno, y pongámonos en el lugar de ese familiar que no está. Yo sé que de repente es un poco fuerte, pero ¿qué querría este familiar que no está? Que nos sentemos a estar tristes, a llorar, a estar de luto permanentemente, o qué quisiera ese familiar, ¿verdad? Quisiera que pasemos bien, que disfrutemos, que lloremos un ratito esa ausencia, pero pues bien que nos levantemos otra vez, ¿verdad? Y no quedarnos en ese rol de víctimas, Amparo, porque la depresión, ¿qué hace? La depresión te ata y si no luchas contra eso, vas a vivir ahí. Te quiero decir una cosa, algo muy importante también en estas épocas, licenciada, ¿y cómo podemos ayudar? Generalmente las tasas de suicidio se dan en estas épocas de Navidad, de fin de año, las más altas. Así es. Pero eso también es un tema que debemos abordar para concienciar y para alertar a familiares. Claro, y por sobre todas las cosas, gente, de que sí hay síntomas y que sí la gente avisa. O sea, mucha gente me dice, no, no avisó, no, no sé, se ven, se notan los síntomas. O sea, muchas veces yo creo que también nosotros las personas, por falta de empatía, no queremos abrir los ojos o bien no hacemos nomás lo que tenemos que hacer. Y no tengan temor, ¿verdad? No tengan temor de preguntar, ¿te pasa algo? ¿Tenés ganas de ya no estar acá? ¿Pensaste en hacer algo? Mucha gente me dice, es fuerte, dicen, para estar con tu amigo y de repente decirle, sí, hermano, ¿te pasa algo? Pero eso es amor. Es amor, y por sobre todas las cosas, Amparo, en consultorio nosotros recibimos personas que van con un amigo, que van con una amiga, y me dicen a veces, le tuve que arrastrar, le dicen, no quería venir, le engañé, no quería venir. Si ella habla de eso, sí o sí, ayuda profesional. Totalmente, Sani. Ya no es consejo del amigo nomás. No, 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 un caso, claro, un caso donde ya hay un intento de suicidio es ayuda profesional. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien, tienes un amigo o una amiga familiar que te dice, no, yo no me quiero levantar de la cama? ¿Ves que está todo el día acostado? Eso sí o sí es un síntoma, licenciado. Totalmente, Amparo. Hay que arrastrar. Claro, ya es patológico, quiere decir que ya la persona ya no puede, porque tenemos que saber que yo, por ejemplo, como profesional, no puedo decirle a una persona deprimida, anda a caminar, que ahí la persona ya perdió esas fuerzas. En cambio, si por prevención yo quiero evitar entrar en una depresión, hagamos ejercicios. Lo que pasa es que no sabemos, gente, ¿qué hacen los ejercicios? Elevan neurotransmisores, que normalmente hacen los medicamentos, Sani, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no le ayudamos ya al cuerpo? Si queremos empezar un 2022 ya con una buena salud mental, hagamos ejercicios, alimentémonos bien. Y hay, licenciada, que tenemos para compartir y vamos a ir desglosando entonces estos consejos que nos traes. A ver. Claro, claro. En primer lugar, ahí como dice comer sano, ¿verdad? Yo sé que en estas fiestas comimos un poquito de todo, pero está bien permitidísimo. Sí, sí, lo vamos viendo. Disfrutar de los amigos, por favor, de paseos con los amigos, con la familia. Como siempre digo, el concepto de familia no es exclusivamente papá, mamá, hermanos. Familia son los amigos, los vecinos, a quienes yo puedo insertar ese lugar que ya está vacío, ¿sí? La familia que elegí. La familia, exactamente, Rubén, excelente. Ejercitarse. Lo que decías que es muy importante. Sí, no hace falta. Exclusivamente, si uno quiere ir al gimnasio, perfecto. Yo soy de ir todos los días al gimnasio, gente, no importa, navidad, año nuevo, igual nomás. Un caminata en pareja también que ayuda mucho. Un caminata en pareja, Rubén, sí. Se van hablando y se pelean caminando. De paso de mano, caminar a la mañana temprano. Después ya uno corre, ¿no? Claro. O a la tardecita, ¿verdad? Sani juega a volei, solo seguir el amparo, que veo que entrena mucho. Hablar de los sentimientos, ¿verdad? Con las personas de confianza. No hace falta exclusivamente un psicólogo, Rubén, ¿verdad? Si tenés un amigo o una amiga que te es de 100% confianza, abrite a él. Abrite a tu amiga, contale lo que te pasa. No tengas temores. Pasa mucho con la gente que es de blanco, por ejemplo. Los médicos son muy difíciles de contar lo que les pasa porque tienen el concepto de que son salvadores del mundo. ¿Ok? Muchos tienen problemas. Entonces es importante sentarte, hablar, decir, me pasó esto, me duele esto. El paraguayo normalmente no quiere sacar sus emociones a flote. Es de poco hablar luego. Es de poco hablar. En el caso, por ejemplo, acá que el pionero lo sabe, la música expresa muchos sentimientos, ¿verdad? Pones una música, te sentás a llorar, llorar es sano también, no hace falta que no llores, que te atajes como una piedra. Una pregunta. Sí. Ya que estamos, ¿verdad? Porque también somos los adultos, somos el resultado de los niños que fuimos. Así mismo. Cuando llora el nene, los varones no lloran. No, no vayan a llorar de balde. Así es. Qué feo y qué enfermante puede ser eso. Qué cruel, ¿verdad? Y son heridas que quedan ya de grande, ¿verdad? Entonces el niño crece con ese dolor y enseñemos así mismo. Y va a salir por otro lado, Amparo. Es importante saber eso. Si yo nunca aprendí a canalizar mis emociones, esas emociones van a salir por otro lado. A lo mejor voy a ser una persona que golpea a sí mismo. Bueno, es importante hablar de eso porque en un rato vamos a tener las noticias y hay un... Todas reacciones violentas de lo que fue, fueron estas fiestas entre comunes. Claro, lo que pasa es que... La violencia. Sí, no me enseñaron, pues, Héctor, a poder canalizar esa rabia, ese enojo. Entonces, ¿qué hago? Golpeo. No tengo... Hay personas que golpean la pared. Niños, niños ya chiquititos que golpean la pared, que golpean la cabeza por la pared. Qué barro. Entonces, son situaciones ya que tenemos que ir controlando. La ayuda espiritual también es muy importante. Excelente, Sani, ¿verdad? Este tiempo que estuvimos recordando, ¿verdad? Creamos en quien creamos, creamos en Dios, creamos en quien creamos, pero tenemos que sostenernos. Es un pilar súper importante. La parte espiritual, mucha gente no le da importancia, pero hace tres o cuatro años, muchos científicos descubrieron que el ser humano no solo es alma y cuerpo. Es alma, cuerpo y espíritu, bio, psico, social. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la parte espiritual nos ayuda, ¿verdad? Qué importante que cuando una persona está mal, reza, canta, va a misa, ¿verdad? Va al culto y eso eleva, claro, así mismo. Entonces, eso eleva también tu sintonía y también te ayuda a estar bien. Mira, esta frase, quien canta, los males espantan. Así mismo, Rubán, claro, de repente bailar, ¿verdad? Todo lo que sea alternativo para que no estés sentado pensando en tu problema, por sobre todas las cosas, recuerden que nosotros somos lo que pensamos, ¿verdad? Por eso también puse ahí, controla tus pensamientos, ¿verdad, Sani? Si todo el tiempo estoy pensando, qué mal que terminó este año, qué mal que estoy, qué pobre que estoy, gente, no vamos a solucionar nada. Como si tenemos a alguien al lado que es así, tratamos de canalizar hacia lo positivo. Sí, por favor, ahí escuchamos al famoso gente tóxica, ¿verdad? Sabes que, bueno, puedo pensar eso, pero por favor, déjame pensar a mí que todo puede mejorar. Qué linda, gracias, licenciada. De nada, mi amor. Muy amable, feliz año. Igualmente, mis queridos, nos vemos el año que viene. Red de licenciada. Sí, Yoli Jiménez en el Instagram y también en la fanpage, y me pueden encontrar también en la clínica Sanotis, estamos... Qué bueno. Bueno, gracias. Hay una canción que dice tu nombre, Jolín, Jolín, Jolín. Sí, Jolín, así mismo, Roberto. Jolín. Así mismo. Yolanda, Yolanda, también. Siempre Yolanda, sí. Pablo Milanes, ¿no? Sí, no. Es un programa que anda, Pablo Milanes, porque ya tiene nueva administración. ¡Muy bien! Sí, claro.